Bueno, entonces aquí andamos. Miren, aquí anda mi hermana Misha, por acá. Hola. Ya que venimos a dejar unos pañales a Juanito. Y pues vamos a ver si la encontramos por ahí. Mi mamá, pues se bajó a saludar también. Ahorita vamos a bajar nosotros. Solo que nos vamos a orillar un poco para que las personas que vayan por el camino allá puedan cruzar. Ahí dice, mira, yo me golpeé por aquí. Tuve un pequeño accidente. Sí, tuve otro. Y la Misha tuvo un accidente. Tom, mire, ¿qué te pasó, Misha? Mire, no tengo el ojo. Me estoy sangrando. Y aquí tengo morado. ¿Qué te pasó, Misha? Vamos a enfocar bien. Cuerto. ¿Cómo? Chequé con la puerta. Miramos para acá, Misha. Bueno, la Misha sí tiene su gran accidente. No se crean. Fíjense que yo pensé que... Esperen, voy a tirar esto. Fíjense que yo pensé que era un barro que me había salido. Porque a mí yo no puedo comer mucho chocolate porque me salen espinillas, o sea, barro. Yo estaba comiendo y el día, al otro día amanecí con un dolorcito aquí. Un dolorcito. Un dolorcito ahí, pero pensé que era un barro. Que si no, ya el otro, ya el siguiente día amanecí más, vi ya hinchado el ojo y ni a estudiar pude ir porque lo tenía más hinchado. Y no había salido a ningún lado por lo mismo porque me daba vergüenza. Ya hoy me lo estripe, me lo estriparon el grano que tenía y me salió así... Materia. Por eso ahorita me está saliendo sangre y cargo como una fumada. Entonces para ya que se me venga bajando la hinchazón. Entonces vamos a ver a Juanito. Damián, venís acá Juanito. Esta la vamos a sacar mejor. ¿Qué? ¿No está? No, mejor no la hay porque el niño de ese. No hay luz. Vamos a ver dónde está él. Ay, está listo. ¿Dónde está metido él? Juanito. 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 ¿Qué está haciendo él? Tiene fiebre, mamá. ¿Ah? Tiene fiebre. Tiene fiebre, va. Sácalo. Ay, mi muchachito. ¿Y qué estaba haciendo él ahí? Si viera que ha estado malo, de la gripe. Pero no se me detiene en la cama. Juanito. Despacio, mijo. Despacio, despacio. ¿Y su perezosa? Ahí está. Ajá. Despacio, mijo. ¿Y cómo se metió? Se bajó. Se baja. Él se baja de la cama. A él no le gusta estar en la cama casi. Es que él siente mucho calor. ¿Dónde lo vamos a poner? Con las parizones. Ay, está viendo el blogging esto. Y aquí duerme él. Ay, pero como de sus nervios rompió su colchoncito. Sí, mire que me lo hizo Pedro pedazos. Y ese colchón, mire que hace poco se lo trajo uno que quería quedar de alcalde. Se lo trajo a regalar y mire cómo lo hizo. Más que todo quiere como un colchón así de... ¿Sabes cómo? Como la cama que compramos, ¿no? Ajá. No, no porque es así. Ah, se calle también. Así. Una cuna. Una cuna, digo yo. Imagino que así como. Ajá. Amor que él... Miren, se lo trajeron y miren cómo lo hizo, pero él le meten los... Así lo agarra, miren, se lo va llevando y se lo vayan hasta que le saca todo el algodón. Ajá. Miren cómo lo hace. Sí, es cierto. O hacerle una azucama pero con baranditas de hierro, vagamos, que no. Ajá. Se caiga. Ajá. Sí. Como se metió, ¿verdad? Sí, está. Aquí en la noche tengo que ponerle estos ponchos, mire. Ajá. Le pongo unos ponchos así, eh. Ah. Para acondicionárselos. Aquí se los pongo así, para que él no se vaya a quedar en el puro algodón. Ajá. Ay, no. Sí, miren. Y ahorita aquí está. Ajá. Juanito. Ahí está, Juanito. Ah, Juanito se llama. Sí. ¿Qué pasó, mi hijo? Espera, le voy a poner su camisita. Vale. Juanito. ¿Qué pasó, mi hijo? Juanito trae mi hijo. Está malo la gripe, mire. ¿Qué traes? Jajá. Jajá. Hoy no le trajimos bananos. Vino la guisa verde. Sí. Anda por ahí. Anda, blané. Y Juanito, dijimos, no estaba. Estaban que durmiendo, estaba. Péstalo ya. Juanito. Juanito dice. Juanito. Risa le da. pero estaba debajo de la cama metida ya vino la luz y cómo le hizo así saber y él le agarra lo que agarra y el ojalá y la partida no esté yo me puse a arreglar comida cuando venimos a ver el niño le dijo que no hacía nada de bulla nada que está dormido cuando venimos a ver mire usted aquí tenían sangre y que se una una llavecita si le había caído aquí en la cabeza aquí en la frente 9 y ya le sanó la herida aquí se la había hecho pero mire ya me asusté porque viera que eran sangrerillos bueno entonces aquí tenemos a juanito ya que pues lo conocimos hace como dos años dos años entonces desde ahí no hace dos años exactamente que venimos por última vez no hace como cuantos meses tiene que venimos por última vez 45 meses y entonces porque venimos a dejar unos pañales entonces ahí tenemos a juanito que hace hace unos meses pues venimos por última vez a dejarle unos pañales así como decirlo entonces pues estos son como ya para así como para la cintura de él así son bastante pequeños juanito hola juanito así como si se volvió y si se volvió a ir miren a ver como estamos vallando la luz aquí, a ver que será la semana pasada estuvimos 4 días sin luz pero en todos lados si, todos, montalíos y poza verde ahí tenemos a Juanito también que los pañales los está usando les está dando uso vamos a dar un arroz de pañales y está comiendo golosina muy bien, toma ay Dios, a él le encanta la pepsi a él le gusta la pepsi miren 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 y cuando no le da, pide pide y llora si, si lo mira uno tomando, pide que buen es? miren miren una vez al año no se daña miren 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 que no quiere para no dijo miren miren ¿Quieren a Pepi? Ya no. Ya no quiere. ¿Todo le agarró? Dice, ya estaba bien malo el atoso. Ajá. Ya estaba bien malo el atoso. Y nosotros también. Hasta yo estaba malo. Bueno, entonces vamos a seguir nuestro camino. Entonces ya le venimos a entregar los pañales a Juanito. Y que los siga disfrutando. Y si alguien le quisiera seguir echando la mano. Sus pañalitos. Ajá, muchísimas gracias. Yo les agradecería mucho a ustedes. Yo les agradezco a esta familia. Que siempre me han mandado pañales a pasar. Ustedes vinieron a dejarnos. Son del pechito. Yo les agradezco mucho. Gracias. Que es buen amigo.